Bueno, ahí estoy en vivo. Sí, ¿cómo lo viste? ¿Ganamos un punto o perdimos dos? No, siempre en nuestra casa la verdad que perdimos dos. Pero bueno, como se dio el partido, la verdad que es un punto bárbaro, más allá de que tengo una candidatura bárbara. Ya está, hay que pensar lo que es. En el primer tiempo generamos varias situaciones de gol. En el segundo se aproximábamos, pero no llegábamos claro, claro. No, no nos dejaban llegar tampoco. Yo creo que hubo muchos fulles ahí o muchos siga-siga que no nos dejaron llegar de estima. Pero bueno, son estas cosas que pasan y nosotros no tenemos que estar ajenos a eso. Sí, como estabas hablando hace un ratito, a mí me parece que el árbitro no influyó en el resultado. Pero influyó, por ejemplo, cuando Atlanta ganaba una pelota y se podía ir en contraataque rápido, cobraba un foul inexistente y cuando no cobró un penal que le tocó en la mano acá al final. Sí, sí. A un desprezor de ellos. Sí, pero pasa que a veces cuando pasan estas cosas que a veces se levanta con un día mal el árbitro o no ves los fulles que vemos nosotros y bueno, te inclinamos. Hay que seguir jugando, ¿no? Sí, sí, la verdad, hay que ser así. Hay veces que se levanta mal y como a nosotros no puede pasar y jugar mal, ¿no? ¿Qué pasó en el gol? ¿No lo vi bien? ¿Una distracción? Sí, sacan rápido y nos agarran sin el vértice y bueno, nos cabecean al segundo palo. Pero sacaste uno a los primeros minutos del primer tiempo impresionante. Arriba, ¿no? Sí, bueno, una lástima que no... Ahora estoy medio caliente porque la verdad que no me gusta perder nada, pero bueno, es una lástima que no nos pudimos ver. Y aparte que no se escapábamos... Ahora viene Morón. Miremos para adelante, demos vuelta a la hoja. Partido difícil, siempre difícil en esta categoría. Hasta el último, ¿no? Sí, sí, todos los partidos son finales. Se van a jugar así. Sí, ahora también juega también el calzazo físico, que son los últimos partidos, los golpes. Y tenemos que tratar de estar preparados al 100 para los partidos que vienen, que son finales. Eso es lo que me pareció a mí, no sé, yo... Bueno, el técnico no me... Pero me pareció como hay una merma física. Nada más en el segundo tiempo. Sí, nada más. Como que por el calor también influyó, pero creo que es un calzazo. Es normal, ya termina la primera etapa del torneo. Bueno, tenéis arrastrando muchos golpes, muchos sacrificios. Con el calor, no solo de los físicos, sino de la cabeza también. Y bueno, es normal que de vez en cuando dormés un poco, pero estamos laburando para que eso no pase. Muchísimas gracias. Gracias. Salud.